Miren cuánto joyo, yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo, pero costumbo que mi memoria A ella le gusta escaparse conmigo, llevarse un abrigo y un burtito Y tampoco le pregunto por los machos que ya tienen en Instagram Si cuando llega como todo se le va, se espanta Como dice más y le encanta, a todo con un ganante que los vecinos se levantan Ve como mi prenda resalta, y me dice mi blanquito sigue dando la plata ¿Te tiene mal eso, mami? Ponte mal a tuya Y te haga que nadie esta noche venga Tú estás buscando una salida ¿Tú me dices? Tú me dices si te gustó ¡Como te reto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!